Si alguien está viviendo con especial intensidad los hechos que se han sucedido en las últimas jornadas en Cataluña, esos son los ceutíes que residen en esa autonomía. En la misma jornada en que el Tribunal Constitucional ha suspendido el Pleno del Parlamento, previsto para el lunes con el fin de evitar una declaración unilateral de independencia, algunos de ellos nos han dado su visión sobre el desarrollo de las últimas jornadas. Es el caso del presidente de la Casa de Ceuta en Barcelona, Rafael Corral, que ha explicado que está, como es natural, preocupado, pero ha mostrado su confianza en la ley, que ha vuelto a insistir, como ya hacía el pasado domingo, está para cumplirla. Junto a Rafael Corral, también ha atendido a Ceuta Televisión Julio Ríos, presidente de la Federación de Casas Regionales. Ríos ha explicado que este domingo a mediodía se celebrará una manifestación en Barcelona en contra de la independencia. Además, ha anunciado que en contacto con otras casas regionales en Cataluña se está estudiando la elaboración de un manifiesto para hacerlo público en los próximos días. Ellos han sido los encargados de explicar cómo las caceroladas han sido continuas durante las dos últimas noches. Si en la primera jornada eran los independentistas los que las golpeaban para evitar que se escuchara el mensaje de Felipe VI, este miércoles eran quienes no ven una Cataluña fuera de España, lo que hacían lo mismo para evitar que se escuchara a Puigdemont.